Antes de cerrar los ojos y dejarte llevar por el dulce descanso nocturno, hay una práctica esencial que el querido Padre Pío, uno de los grandes santos del siglo XX, reveló como fundamental para mantener una vida espiritual llena de paz y armonía. Estos consejos, que a primera vista parecen tan sencillos, tienen el asombroso poder de transformar no solo tu sueño, sino también el día que sigue, y en definitiva, toda tu vida. Por eso, es crucial que te tomes un momento para realizar estas tres acciones antes de dormir, porque realmente pueden cambiar el rumbo de tus días. Es una oportunidad mágica que no querrás dejar pasar. La primera acción que sugiere el querido Padre Pío es la práctica de la gratitud. En la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5 y 18, se nos enseña a ser agradecidos en todas las circunstancias, afirmando que esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. La gratitud, como bien se dice, es un cambio de perspectiva maravilloso. Al acostarte y reflexionar sobre tu día, en lugar de enfocarte en las dificultades, problemas o desafíos que enfrentaste, cambia el enfoque. Dirige tu atención a las bendiciones que recibiste, sean grandes o pequeñas. Puede ser tu salud, la comida en la mesa, un amigo que te apoyó, o incluso la simple pero preciosa oportunidad de tener un día más de vida. Agradecer a Dios por estos regalos inunda tu corazón de alegría y contentamiento, creando una atmósfera de paz que facilita el descanso. Este acto de gratitud no solo transforma tu estado de ánimo en algo positivo, sino que también alinea tu corazón con la voluntad de Dios, preparándote para un sueño tranquilo y reparador. Qué hermoso es terminar el día con un corazón lleno de gratitud. La segunda práctica que recomienda el querido Padre Pío es la confesión de los pecados y la búsqueda del perdón divino. Las Escrituras, en un Juan capítulo 1, versículo 9, nos recuerdan con ternura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros, sin excepción, cometemos errores y nos desviamos de la voluntad de Dios en algún momento del día. Quizás fue un pensamiento impuro, una palabra dura o un acto egoísta. No importa la gravedad, lo importante es no dejar que esos pecados se acumulen en tu corazón. Antes de acostarte, tómate un momento para examinar tu conciencia y pide al Espíritu Santo que te muestre las áreas en las que necesitas arrepentirte. Al confesar tus pecados con sinceridad y humildad, no solo te liberas del peso de la culpa, sino que también experimentas la purificación y la renovación que solo la gracia de Dios puede ofrecer. Este acto de arrepentimiento diario mantiene tu alma ligera y limpia, permitiéndote descansar en la paz y la seguridad del amor y la misericordia de Dios. ¿Qué alivio tan grande es ir a dormir con el corazón libre y renovado? Finalmente, la tercera práctica que sugiere el querido Padre Pío es tan importante como a menudo olvidada. Entregar tu protección y seguridad en las manos de Dios. Antes de ir a dormir, declara con fe que estás bajo la protección divina. Esto no es solo una formalidad o un simple ritual. Es una poderosa declaración de fe. Al hacerlo, reconoces que mientras duermes, Dios está despierto, cuidándote y protegiéndote de todo mal. Este acto de confianza total en Dios te permite dormir con la tranquilidad de saber que estás en las manos del Creador del Universo. Estas tres prácticas, gratitud, confesión y entrega a Dios, no son solo rituales nocturnos. Son herramientas espirituales poderosas que pueden transformar profundamente tu vida. Al incorporarlas a tu rutina diaria, estás plantando semillas de paz, perdón y seguridad que, con el tiempo, darán frutos de alegría, serenidad y bendiciones en abundancia. Así que no olvides practicarlas. Al hacerlo, no solo seguirás las enseñanzas del Padre Pío, sino que también te acercarás cada vez más a una vida plena y bendecida, alineada con la voluntad divina. La vida moderna nos lanza desafíos y responsabilidades que a veces parecen aplastarnos, entre las presiones del trabajo, las exigencias familiares, las preocupaciones económicas y las incertidumbres del futuro. Es fácil sentirse atrapado en un torbellino de pensamientos y ansiedades que nos roban la paz. En medio de todo esto, es vital recordar una verdad simple pero poderosa. Dios está siempre a nuestro lado, listo para escuchar nuestras súplicas y ofrecernos el consuelo que tanto necesitamos. Es con este espíritu de entrega y confianza que debemos acudir a Él, especialmente en esos momentos de silencio y reflexión antes de dormir. Escribir o decir en voz alta palabras que expresen nuestro deseo de estar en comunión con Dios, es un acto de fe que va mucho más allá de la simple formalidad religiosa. Es un testimonio vivo de nuestra voluntad de conectarnos con lo divino, de abrir nuestros corazones y de confiar en que nuestras oraciones serán escuchadas. Esta práctica es un recordatorio constante de que, no importa cuán turbulentas sean las aguas de la vida, siempre hay un refugio seguro donde podemos anclar nuestra alma, el amor y la misericordia de Dios. Al acercarnos a Dios con sinceridad, expresando nuestros deseos, temores y esperanzas, seguimos las enseñanzas de Filipenses 4, 6-7, donde Pablo nos aconseja no vivir en un estado constante de ansiedad, sino presentar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración y la súplica, siempre con un corazón agradecido. Esta práctica no solo nos acerca a Dios, sino que también nos libera de la pesada carga de las preocupaciones diarias, permitiendo que la paz divina, que supera todo entendimiento humano, proteja nuestros corazones y mentes. Confiar nuestras preocupaciones a Dios significa, en primer lugar, reconocer que no todo está bajo nuestro control y que hay momentos en los que simplemente necesitamos entregar lo que nos preocupa en manos del Creador. Cuando hacemos esto, no estamos ignorando nuestros problemas ni huyendo de responsabilidades, sino permitiendo que Dios actúe en nuestras vidas, guiándonos con su sabiduría y providencia. Al confiar en Dios, estamos haciendo espacio para que la paz, fruto del Espíritu, inunde nuestra vida, ofreciéndonos la serenidad necesaria para afrontar cualquier situación con valentía y confianza. La confianza en Dios es un acto de fe que requiere humildad y entrega total. A menudo nos sentimos tentados a manejarlo todo por nuestra cuenta, creyendo que tenemos todas las respuestas. Sin embargo, la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras limitaciones y confiar en que Dios, en su infinita bondad, tiene un plan mayor para cada uno de nosotros. Cuando le entregamos nuestros problemas a Él, en realidad nos estamos entregando a su amor y permitiéndole guiar nuestros pasos. Además, confiar nuestras preocupaciones a Dios nos libera de una carga que muchas veces no estamos destinados a llevar solos. Dios nos invita a llevarle nuestras cargas, como dice en Mateo 11, 28-30, donde Jesús nos llama a venir a Él, todos los que estamos cansados y agobiados, para que Él nos dé descanso. Este descanso no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Es la paz que proviene de la certeza de que, cuando confiamos nuestras vidas a Dios, estamos bajo su constante protección y cuidado. Al hacerlo, también nos abrimos a experimentar la paz de Dios, una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es la tranquilidad de saber que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control y que, en su tiempo, todas las cosas sobrarán juntas para nuestro bien. Cuando confiamos nuestras preocupaciones a Dios, permitimos que esa paz guarde nuestros corazones y mentes, protegiéndonos de la desesperación, la angustia y el miedo. Así que, mientras te preparas para tu descanso nocturno, haz un esfuerzo consciente para poner todas tus preocupaciones en manos de Dios. Dile sinceramente lo que hay en tu corazón. No escondas nada porque Él conoce hasta tus pensamientos más íntimos. Escribe, si es necesario, para que tus palabras queden grabadas no solo en el papel, sino también en tu alma. Exprésale tu deseo de confiar plenamente en su providencia y permite que la paz divina, prometida en Filipenses 4. 7. Invada tu mente y tu corazón. Esta práctica, si se adopta diariamente, puede transformar profundamente tu vida espiritual. Al confiar a Dios todas tus preocupaciones, no solo te liberas del peso de las ansiedades, sino que también permites que la paz de Dios reine en tu vida. Esta paz, fruto de una relación íntima y de confianza con el Creador, es la que nos permite afrontar cada nuevo día con esperanza y fe renovadas. Por eso, al final de cada día, recuerda acudir a Dios, escribir tus preocupaciones y deseos y poner todo en sus manos. De esta manera, no solo estarás cuidando tu alma, sino también preparando el terreno para que la gracia y la paz de Dios puedan florecer en cada aspecto de tu vida. La vida, con sus complejidades e incertidumbres, nos desafía constantemente a enfrentar situaciones que a menudo están fuera de nuestro control. Nos bombardean a diario preocupaciones, ansiedades y miedos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden pesar mucho sobre nuestros hombros, dificultando encontrar la paz interior y la serenidad necesarias para una vida equilibrada. Sin embargo, en medio de todas estas turbulencias, la fe nos ofrece un camino de esperanza y tranquilidad, invitándonos a confiar en Dios y echar sobre todas nuestras cargas. Jesús, en su infinita bondad, nos recuerda constantemente que no estamos solos en nuestras luchas. Nos invita con amor y paciencia a entregarle todas nuestras preocupaciones. En su palabra, encontramos la promesa de que, a medida que nos acerquemos a Él en oración y confianza, experimentaremos una paz que sobrepasará todo entendimiento humano. Esta paz no es solo una sensación pasajera, sino una garantía de que, incluso ante los mayores desafíos, nuestro corazón y nuestra mente estarán custodiados por la gracia divina. Antes de quedarnos dormidos, cuando el silencio de la noche nos envuelve y las distracciones del día finalmente se disipan, es el momento perfecto para acudir a Dios en oración. En este espacio íntimo y sagrado, estamos invitados a volcar todas nuestras ansiedades y temores a los pies de Jesús, confiando en que Él, en su sabiduría y amor, cuidará de cada detalle de nuestras vidas. La oración, en este contexto, no es solo un acto de fe, sino un medio por el cual podemos liberar verdaderamente nuestras cargas y experimentar la ligereza que proviene de la entrega total al Señor. Entregar nuestras preocupaciones a Dios requiere una confianza profunda en su plan y su capacidad para transformar nuestras vidas. A menudo nos sentimos tentados a cargar con estas cargas nosotros solos, creyendo que somos capaces de solucionarlo todo con nuestras limitadas fuerzas. Sin embargo, la verdadera libertad y paz llegan cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos al mayor poder de Dios. Al poner nuestra vida en sus manos, le permitimos obrar milagros en nuestro interior, sanando nuestras heridas, apaciguando nuestros miedos y preparándonos para un nuevo amanecer, libres de las presiones que el día anterior nos haya impuesto. Esta confianza en Dios no es ciega ni irracional, sino que se basa en la certeza de que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La Biblia nos enseña que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Esto significa que, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, Dios tiene un plan mayor que se está elaborando, incluso si no podemos entenderlo completamente en este momento. Al confiarle nuestras preocupaciones a Él, en realidad nos estamos alineando con este plan divino, permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestras vidas de maneras que superan nuestras expectativas y comprensión. Al hacerlo, experimentamos el don inestimable de la paz divina. Esta paz, descrita en Filipenses 4, 7, es una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes, protegiéndonos de las tormentas emocionales que tan a menudo nos perturban. Es una paz que nos permite descansar verdaderamente, sabiendo que mientras dormimos, Dios está cuidando cada detalle de nuestra vida. Esta confianza inquebrantable en su providencia nos permite liberar las cargas del día, no solo en sentido figurado, sino de una manera que realmente calma el alma y nos prepara para un sueño reparador. Queridos hermanos católicos, al incorporar estas prácticas a nuestra rutina nocturna, estamos cultivando una intimidad cada vez más profunda con Dios. La gratitud, la confesión y la entrega no son solo palabras elegantes o conceptos teológicos abstractos. Son prácticas espirituales poderosas que tienen el potencial de transformar nuestra vida diaria. La gratitud nos permite centrarnos en las bendiciones de Dios, reconociendo su mano en cada detalle de nuestras vidas. La confesión nos purifica, liberándonos del peso del pecado y renovando nuestra alma. Y la entrega nos permite confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que Su voluntad es siempre para nuestro bien. Al comprometernos con esta práctica nocturna, en realidad estamos dando un paso significativo hacia una vida más plena, alineada con la voluntad divina. Estamos fortaleciendo nuestra fe y creando un espacio dentro de nosotros mismos donde la gracia de Dios puede operar libremente. Esta práctica no solo nos prepara para el descanso nocturno, sino que también nos prepara y nos permite afrontar el día siguiente con esperanza, fuerza y confianza renovadas. Por eso, los invito a unirse a nosotros en este camino de fe. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de una comunidad que busca crecer en la fe y acercarse al corazón de Dios. Juntos, podemos fortalecernos unos a otros, compartir experiencias y testimonios, y construir una fe más sólida y vibrante. Que este viaje nos lleve a una vida de profunda paz y comunión con Dios, donde cada día sea una oportunidad para experimentar sus bendiciones y su amor de maneras nuevas y transformadoras. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz reine en tu corazón hoy y siempre. Al confiar en Dios e incorporar estas prácticas a tu vida, no solo cuidarás tu alma, sino que también permitirás que la luz divina brille en cada aspecto de tu existencia. Que esta luz guíe tus pasos e ilumine tu camino, hoy y siempre. Amén.